De a poquito, como te decía, fuimos agarrando y una de las cosas que nos hacía dar cuenta de eso, por ejemplo, era ganábamos, teníamos 20 minutos de festejo, de cuartos empezamos a tomar una cervecita cuando ganábamos y después a dormir, a descansar, y eso ya te iba dando la pauta de que el equipo estaba pensando en cosas más importantes y sabíamos que teníamos la oportunidad de llegar. Ahí está, ¿cómo fue que terminó el partido con España? 2 a 0, 2 a 0, sí. Sí, el segundo gol fue ahí en el segundo tiempo, pero siempre fuimos superiores, la verdad que sí. Y la preparación de la final, me imagino que también, ¿no? Con toda la emoción porque estaba aquello de hacer historia, ¿no? Bueno, sí. Como te decía recién, fue el primer campeonato y un poco haciendo referencia a lo que fue Uruguay en el primer campeonato del mundo, nosotros de verdad lo teníamos presente. Y bueno, estábamos pensando en eso también, ¿no? Y cómo la historia tiene esa maña de poner Uruguay de nuevo ahí. Un poco para contarte, después mandaré fotos y publicarán, la organización que tenía. Porque era algo que la verdad yo nunca lo viví, nunca lo imaginé vivir y no lo he visto acá en ningún lado. Para hacerte, para contarte algo nomás, por ejemplo, íbamos por las calles en Ounibus y había propagandas del campeonato en las paradas de Ounibus. Dice, que ya te daba la pauta desde lo grande que era la organización. Bueno, los estadios eran hermosos, las canchas divinas, teníamos complejos para entrenar, siempre entrenamos en uno distinto, más o menos para que vea la cantidad de cosas que hicieron para ese campeonato. Y en el estadio jugamos en tres distintos, tres, cuatro distintos, así que había varias... Y bueno, la final, por ejemplo, ya cuando salimos del hotel, fuimos custodiados. Salió una custodia adelante, toda la policía estaba cortando todas las calles para que pasara solo nuestro Ounibus y el equipo rival. Así que es una referencia para que veas cómo estábamos viviendo eso y la magnitud del campeonato. Y bueno, el estadio final fue magnífico. Fue donde se hizo la ceremonia de apertura también. Y bueno, también, eso se hizo los primeros días y nosotros decíamos, bueno, la manera de jugar acá era llegar a la final. Y como te decía, un poco de utopía, pensando en el futuro, pero, o sea, como deseo. Y lo logramos y pudimos jugar en ese estadio que la verdad era magnífico, lleno de gente, increíble. ¿Y el público por qué hinchaba? Bueno, el público hinchaba por el equipo rival. No, por el rival. No, por el rival. Sí, siempre, viste, nunca favorito. Nunca favorito. Porque nosotros hacemos el gol en la final al minuto 4 y bueno, y ahí empezamos un poco a defendernos, ¿no? Y si la pelota se iba afuera, el goleño hacía un poco de tiempo y no le empezó a gustar a la gente. Pero bueno, y además estaban las otras delegaciones también viendo y nada, pero viene bien el público. Y aguantaron. Y aguantamos, y aguantamos. Bueno, nos empatan, nos empatan en el primer tiempo, sí. Y bueno, seguimos así y vamos a Alargue. Y en Alargue lo ganamos, un gol de penal. Y ahí sí. Una sensación espectacular. ¿Y cómo fue tu participación, Mauricio? Bueno, la verdad que en minutos, no tuve tantos minutos, pero lo bueno era que siempre estábamos preparados, por ejemplo. Yo el primer partido lo jugué, la verdad que en las preparaciones acá no había tenido tanta participación y el técnico agarré me puso y la verdad que súper contento. Ayer contaba con mis amigos que jugué unos 20 minutos y bueno, y después estaba cansado todo. O sea, tenía contracturado la espalda, era la tensión que liberás en un partido de esos. Pero 20 minutos aportados para ser campeón del mundo. Sí, sí, sí. No, no. Después tuve participación en otro partido. Ah, ese es el primer partido. Ese es el primero. Pero, bueno, bien. O sea, tranquilo porque sabía que en el momento que entraba cumplía la función que tenía que cumplir. A veces también, como siempre nos poníamos en ventaja, cuando entraba me tocaba jugar un poco más retrasado de volante. Entonces, a sacrificio. A sacrificio. Así que, bueno. Y nada. Y los delanteros que teníamos de titulares, unos monstruos, unos monstruos. El capitán que era Santiago Payares, era nuestro delantero y fue la figura del campeonato. Es un animal, es un animal. O sea, sabía que adelante tenía un monstruo. Pero le daba bien, bien, bien. Y aportando desde donde te toques, siempre, ¿no? Y el privilegio de estar ahí ya, de ser seleccionado entre 18 de toda la universidad. La verdad que ya con haber ido, es el premio. Y bueno.